Ok, bueno, entonces seguimos con las ofertas del mes. Entonces, si ustedes hacen la orden mensual hasta el 15 de este mes, te ganas un Melaleuca Touch de 9 ml y tu compra debe de ser de 125 pbs. Ahora chicos, nomás para que pongan bastante atención, cuando están haciendo las órdenes, asegúrense en que sea en puntos la cantidad, no en valor. Entonces, algo nomás para recordarles, porque a veces por un puntito a veces no se los ganan. Entonces, aprovechemos los principios de este mes y pues podamos conseguir estos aceites que están maravillosos. La Melaleuca, pues la usamos para muchísimas cosas, la puedo usar para tener un mejor cuero cabelludo, cuando alguien tiene eczema en la piel, para los, ¿cómo se llaman? Los hongos. Y pues el Deep Blue, pues no les dije para qué, pero yo sé que ustedes ya son unos expertos, ya saben, lo pueden usar cuando tienen tensión en los hombros, cuando han salido del trabajo y están en la computadora por mucho tiempo. Y pues les ayuda con todo lo que son los dolores musculares y de las coyunturas. Entonces, eso les ayuda muchísimo. Son unos excelentes aceites, así que todos ustedes, pues que lo puedan tener este mes. Y para recordarles, la llamada de conferencia latina, que siempre va a ser todos los segundos jueves de cada mes, a las 11 de la mañana, que es hora de acá de nosotros. Entonces, entonces, para ustedes es 11, 12, a la 1, a la 1 de la tarde, ¿ok? Y demora una hora y media. Entonces, esos días jueves nosotros no hacemos la llamada, sino que le damos prioridad a esta llamada de conferencia que es preparada por doTERRA para todos los latinos. Así que, chicos, traten de hacer, de que puedan atender estas llamadas. Si no, con todo, igual las graban para que entonces la puedan escuchar en la noche, tal vez cuando ya regresen de sus trabajos. Pero, para que pongan esto en su calendario y también les dejen saber a las personas que recién ingresan con doTERRA, para que ellos también puedan ingresar a estas llamadas de conferencia latina. Porque ahí nos enteramos, pues, de toda Latinoamérica, lo que está pasando. Así que, conéctense en estas llamadas, que también son muy importantes. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con nuestra presentación, que es la técnica de Aromatouch. Muchos se preguntan, ¿qué? Entonces, ¿es un masaje? ¿Nos vamos a dar un masaje? Pues no, no es un masaje. Es una técnica, tal como el nombre lo dice. Es una técnica de Aromatouch, que es un enfoque clínico de los aceites esenciales. Entonces, ¿qué es la técnica de Aromatouch? Primero que todo, esta técnica fue desarrollada por el doctor David Hill, que es un experto en el uso de las aceites esenciales para el beneficio de medicinal. Estos aceites esenciales son aplicados a lo largo de los meridianos de energía y puntos de contacto viscerales de la espalda y los pies. Básicamente, los aceites se aplican desde el sacro hasta la base de la cabeza. Y esto nos ayuda a equilibrar los sistemas nerviosos simpático y parasimpático del cuerpo, que según vayamos haciendo la llamada, vamos a aprender un poco más de qué es. Y la técnica Aromatouch mejora el bienestar al reducir el estrés físico y emocional. Y esta técnica utiliza los aceites esenciales certificados puros de grado terapéutico de doTERRA para poder tener una experiencia incomparable. Las personas que ya han recibido esta terapia, pues pueden dar sus propios testimonios y sus propias experiencias. Y las que no, pues entonces van a poder tener su propia experiencia, pero realmente es fantástica esta técnica. Y les voy a decir por qué es fantástica. Bueno, este que nos ayuda con lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué es esto? Pues está compuesto de los nervios que están conectados a lo que son los músculos, los tejidos y los sistemas que no requieren esfuerzo. O sea, son cosas que hacemos nosotros sin necesidad de estar pensando o controlarlas. Simplemente suceden en nuestros cuerpos. Y este sistema autonómico se divide en dos partes principales. Y cada una de ellas tiene sus funciones separadas. Y estas dos funciones son lo que es el parasimpatético y el simpático. Bueno, en español, en inglés es parasimpático, pero es parasimpático y simpático. Entonces vamos a aprender un poco más. ¿Qué es el sistema parasimpático? Pues son funciones que usa el cuerpo para disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, es cuando estamos relajados. Almacena energía, estimula la actividad digestiva y relaja los músculos específicos. O sea, nos relaja. Es algo que cuando nos sentimos relajados, eso es lo que es. ¿Y qué es el sistema simpático? Pues este hace funcionar para acelerar la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, el sistema digestivo, construye los vacios sanguíneos y activa la respuesta de luchar o vuela. Eso básicamente es un dicho aquí. Yo no sé si lo usamos allá también. Pero básicamente es, por ejemplo, cuando te asustas. Te asustas, te puedes quedar así como tranquilo y no te mueves y te quedas así estático. O puede, y vuela quiere decir que sales corriendo o pegas un grito o algo así, ¿no? Entonces esto es lo que quiere decir luchar o volar. Y eso es lo que hacemos. Depende a la situación que nos estemos encontrando en ese momento. Claro, situaciones que sean estresantes o que estás asustado o algo así. Ahora, este sistema, esta es en inglés, pero me gusta mucho este de aquí porque te da una mejor idea de que tu sistema nervioso debe de estar, pues, en balance, ¿no? O sea, no puedes estar como súper estresado y al mismo tiempo estar relajado. O sea, tienes que tener un balance. ¿Ok? Este, por ejemplo, para hacerlo más claro, todavía más para que si les quede bien así, el sistema simpático nervioso es básicamente cuando estamos ansiosos, irritables, cuando estamos fatigados, deprimidos. Y el parasimpatético sistema nervioso es cuando hacemos cosas normales, como meditamos o estamos pensando cosas buenas o estamos respirando. So, básicamente, esa es la diferencia entre el simpático y el parasimpático. Ahora, ¿cuál es el propósito de la técnica de Aromatage? Pues, se ha demostrado que cuando hacemos esta técnica nos ayuda en cuanto a condiciones que nos desafían constantemente, que es lo que es el estrés, el insulto tóxico, la inflamación y el desequilibrio autónomo del sistema nervioso. Entonces, la técnica de Aromatage nos ayuda a que podamos estar en balance con todas estas cosas, estas cuatro cosas. Esto es lo que más nos ayuda. Entonces, estrés, todos los tenemos. Las causas del estrés, básicamente, son cuando tú estás en una circunstancia nueva, cuando te vas a un nuevo colegio, a un nuevo trabajo, o estás pasando por cosas difíciles, a lo mejor cosas financieras en tu casa, una enfermedad, cosas nuevas. Esas son causas del estrés. Entonces, cuando has hecho demasiado ejercicio y estás, pero ya, pero súper cansada, y es normal tu cansancio físico, cuando tienes faltas de nutrientes adecuados en tu dieta, cuando tienes enfermedades que son causadas por microorganismos. Entonces, para ayudarnos con el estrés, usamos los dos aceites que son el de balanza, el balance y el lavender. El balance te ayuda a traer sentimientos de calma, de paz, te ayuda a relajarte, le da oxígeno a tus venas, te ayuda a poder promover la tranquilidad y el equilibrio. Y la lavanda, pues tiene propiedades calmantes y sedativas. Ya sabemos que lavanda es el aceite que nos ayuda a relajarnos. Entonces, cuando hacemos la terapia de lo que es esta técnica de Aromatouch, pues estos aceites los vamos aplicando en la espina dorsal y lo vamos aplicando desde el sacro hasta la base de la cabeza. Entonces, claro, pues no estamos ahí ahorita para poderles enseñar, pero ustedes saben que van a poder aprenderlo y certificarse ahora que vamos a ir en abril. Pero igual ustedes saben que, aunque no lo usen en la, digamos que no saben usar la técnica de Aromatouch, igual sabemos que si lo usamos del balance y la lavanda, pues tenemos estas propiedades que nos ayudan a relajarse y que nos ayudan mucho con el estrés. ¿Qué es el insulto tóxico? Pues el insulto tóxico es a veces que comemos comidas que pues no son buenas, que son cosas químicas, cuando, por ejemplo, las contaminaciones en el aire, en el agua, los microorganismos que invaden nuestros cuerpos, cuando tomamos Coca-Cola, cuando las células y los tejidos y sistemas del cuerpo se ven obligados a trabajar más duro, a procesar y eliminar todas estas cosas que nosotros nos metemos en nuestro cuerpo. Entonces, para poder desintoxicar nuestro cuerpo, usamos lo que es la melaleuca y el hongar. La melaleuca pues tiene propiedades antifúngicos, es antibacterial y es antiinflamatorio. Y el hongar pues mata las bacterias como, por ejemplo, el moho y los virus dañinos. Sabemos que es comprobado por la Universidad de Weber State aquí en Utah, que mata a los patógenos libres que existen en el aire a un 99.9%. Entonces, si nosotros ponemos esto en nuestro cuerpo, imagínense qué tan bueno, qué tan poderoso puede ser para que pueda matar todas esas bacterias que pueden estar en nuestro cuerpo. Así que melaleuca y hongar, esos son los dos para el insulto tóxico en nuestro cuerpo. Ahora, inflamación. ¿Qué es la inflamación? Pues es cuando estamos teniendo dolores, nos duele el cuerpo, se nos enroja la piel, están hinchadas o a veces tenemos como un cierto calor, un dolor. Pero esta inflamación, pues muchas veces pues no es buena, ¿no? O sea, cuando ya es crónico, pues puede dañar más los tejidos circundantes y poder causar niveles debilitantes de dolor. Y ya comienza a debilitarse pues tu cuerpo, ¿no? Entonces, la inflamación muchas veces la tenemos porque ya nos estamos pues poniendo más de edad o simplemente porque no comemos las cosas que debemos de comer, como los antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan muchísimo para que poder evitar la inflamación. Bueno, y para la inflamación tenemos lo que son el aceite de Aromatouch. Este aceite de Aromatouch es una mezcla que lo pueden usar para hacer masajes, ¿no? Si alguien dice, tienes una mezcla para hacer masajes, pues en el Aromatouch están todos los aceites que te ayudan para poder aliviar cualquier dolor y pues se siente riquísimo cuando te dan un masaje solo con el Aromatouch. Entonces, el Aromatouch te da la capacidad para relajarte, para calmarte, para aliviar la tensión en tus músculos y es como un poquito más suave que el D-Blue, pero es buenísimo el Aromatouch. Es uno de los dolores que me encanta cuando estoy dando el Aromatouch. El D-Blue, pues tiene la capacidad para poder aliviar la inflamación y alivia y reduce los dolores. Ok, entonces son ocho aceites que los usamos para la técnica de Aromatouch. Ahora, ¿qué es el desequilibrio autonómico? Pues la falta de equilibrio entre los sistemas para ser empático y simpático. Es lo que te hace sentir con depresión, con ansiedad y con estrés. Entonces, para poder tener todos tus órganos, poder tener todo en balance, para tener todo equilibrado, entonces usamos y terminamos la técnica de Aromatouch con los aceites que son Peppermint y Wild Orange. Si ustedes juntan estos dos aceites, huele, tiene un olor pero exquisito, que si los han olido saben a qué me refiero. Tiene un olor como que te relaja, como, no sé, súper, me encanta bastante. El Peppermint te ayuda como a vigorizarte, a sentirte edificado, a sentir esa energía. Y el Wild Orange, pues tiene propiedades antidepresivas y alivia los sentimientos de estrés y ansiedad. Te levanta el cuerpo y la mente, te hace sentir como así, como te hace sentir muy bien, como que te levanta, te levanta el ánimo. Es por lo mismo que tiene estas propiedades antidepresivas. Así que, con estos ocho aceites, pues, lo ponemos en la espina dorsal y hay una manera en que se los aplica, ¿no? Pero eso ya lo vamos a aprender ya cuando estemos en vivo, ¿no? Para que ustedes puedan aprender cómo hacerlo. Entonces, se aplica básicamente, aquí les puse unas fotitos para que más o menos se den cuenta cómo. Pero tuvimos una oportunidad de poder dar una clase. Y en esta clase se puede, pues, enseñar frente a frente a las personas. Entonces, pero igual les puse esta foto para que ustedes puedan ver en cómo más o menos se dividen las zonas y las regiones en la espalda y en los pies. Eso que ustedes ven ahí, pues, básicamente es de la manera en que cuando aplicas los aceites, tienes que tomar esto en consideración para poder ver cómo los vas a aplicar. Y también hay la técnica de Aromatouch, que lo haces en la mano. Esto aquí tenemos unas fotos cuando estuve en Ecuador, lo hicimos acá. Y acá en Utah tenemos otra foto. Pero, este, básicamente la mejor manera de tú poder introducir los aceites o hacer conocer a una persona acerca de los aceites es dándole una técnica de Aromatouch en la mano. Porque se siente súper bien en ese momento, por ejemplo, estás dando un masaje a la persona en la mano y estás tocando todos sus puntos de reflexión para que la persona pueda sentirse mejor. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen a alguien que están ahí y obviamente no pueden decirle, vente, doy un Aromatouch ahorita, pero le pueden ofrecer una técnica de Aromatouch en la mano y lo aprenden cómo usar. Ahora ustedes ven que está dividido en regiones 1, 2 y 3 y ahí es donde ustedes ven las partes que ustedes van a dar los pequeños toques, movimientos, presión de puntos para poder aplicar el aceite. Y también ven ahí las zonas de las manos, ¿no? Que se dividen en 5, empezando con el dedo pulgar y siguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen a alguien que está súper estresado ese rato, entonces, ah, ustedes piensan o balance o lavanda, ¿no? O a veces hay personas que, por ejemplo, están con dolores, pueden usar el D-Blue o el Aromatouch o a veces me ha pasado que, pues, no están ninguno de los dos, pero están súper resfriados. Entonces, les pongo ya sea la menta o les pongo el Breathe. Entonces, esto es una excelente manera para poder compartir los aceites y, pues, sí sería bueno que todos los pudiéramos aprender en YouTube. Pues, ustedes saben, todo se aprende en YouTube. Ustedes lo pueden ver y ahí está en YouTube. Así que si lo quieren aprender para poder compartir los aceites, ustedes lo pueden hacer. Lo pueden ver ahí también cómo se hace. Ok, entonces, para Ecuador, chicos, solo para Ecuador, que es un país que se dice Global Access, entonces, pueden obtener este Aromatouch Kit, que se llama Aromatouch Diffused Kit, y, pues, le dan los 8 aceites de los que acabamos de hablar, más el aceite de coco y más el difusor. Esta es una oferta súper especial porque, por ejemplo, acá en los Estados Unidos paga 150 dólares porque se nos cobra la membresía. Pero para ustedes, en Ecuador, solamente están a 115 dólares. Así que esto es maravilloso, ya que tienen, pues, los aceites más encima, el aceite fraccionado de coco y el difusor. Ahora se preguntarán por qué está el aceite fraccionado de coco ahí. Bueno, lo van a usar durante la aplicación de los aceites para que puedan, pues, mover sus manos y, pues, puedan resbalar sus manos mucho mejor cuando están aplicando los aceites. Pero no tan solo eso, sino que, pues, a veces hay personas que cuando le usas el aceite de Hongard, pues, a veces tienen la piel un poco más delicada, más sensible. Entonces, cada vez que uso el Hongard, siempre lo diluyo con el aceite de coco. Y, pues, bueno, esta es la presentación que les tenía. Tal vez a lo mejor tienen preguntas o comentarios. Entonces, voy a abrir las ventanas para que ustedes pudieran hacer cualquier pregunta o cualquier cosa que a ustedes les gustaría, pues, hablar al respecto, ¿ok? Entonces, levanten su mano y así sabemos a quién le gustaría comentar. Alicia, ¿tú estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya, sí, ahí ya te escuché. Ahí ya, bueno, gracias, Elisa Yeager. Qué hermosa presentación. Para mí, el Aroma Touch, pues, obviamente es una bendición de tener en nuestras vidas porque podemos ayudar a toda la gente que nos rodea, ¿verdad? Y, como tú decías, la verdad que es lo mejor que cuando alguien tiene un problema, tú aprendas la técnica del Aroma Touch para hacerlo en la mano. Y en vez de decirle, bueno, te voy a dar un Aroma Touch ahorita, no necesitas hacer eso, sino que sentados tú le puedes coger su mano, ¿no? Y le puedes poner el aceite que esté necesitando en ese momento. Y sobarle la mano, porque ustedes saben que la mano tiene esos puntos de reflejos, ¿verdad? Que le va a ayudar solo con hacerle en la mano, si es que no tienen el tiempo o no es el momento para hacer un completo Aroma Touch, pero la mano. Hemos tocado tantas manos y hemos ayudado a tantas personas con esta técnica que realmente ha bendecido la vida de la persona en ese mismo momento. Entonces, yo estoy emocionadísima que va a haber la certificación oficial de Doterra en Ecuador este abril. Entonces, por favor, comuníquense con su persona que les inscribió a Doterra para que les dé más detalles al respecto, ¿ok? Hemos mandado algunos mensajes a los líderes para dejarles saber que vamos a tener esta certificación para que ustedes puedan participar en esta técnica tan maravillosa que les va realmente a ayudar un montón. No solamente a ustedes, porque saben que cuando uno da esta técnica, le ayuda a uno mismo y también al que recibe, ¿no? Pero entonces esto va a ser una bendición tanto como para ustedes como para la persona quien lo recibe. Así que es realmente una oportunidad maravillosa de poder certificarse en esta técnica. Entonces, más detalles, pues le podrá dar su líder que le invitó a esta llamada o su líder que le invitó a Doterra para que puedan participar de este maravilloso evento. Los cupos son limitados, pero de todas maneras hay todavía cupos abiertos, ¿ok? Entonces, les invito para que participen en esta técnica del Aroma Touch para que puedan aprender y puedan bendecir no solamente a sus vidas, sino la vida de los demás. Así que estoy bien emocionada de poder ir al Ecuador para la preapertura. ¡Uh! Y ahí los vamos a ver a todos. De verdad que estoy súper feliz de verlos a todos en persona pronto. Así que gracias, Elisa. Gracias, Elisa Yeager. Esta presentación súper educativa e informativa. Pero cuando estemos en el Ecuador todavía hay cupos para que puedan asistir a esta certificación oficial de Doterra. Exacto. Sí, estamos muy contentos. La verdad es que vamos a poder ir ahora a Ecuador en abril. Y pues sí, esta técnica para todos los que lo puedan hacer, la verdad les recomiendo, es buenísima. Más que todo porque pueden ver cómo pueden cambiar la vida de otras personas. Porque yo la verdad lo he visto. Lo he visto en personas que han venido acá conmigo y han tenido su cuerpo como mucha inflamación. Y les he hecho este aromatache y he podido ver con mis propios ojos, nadie que me lo contó. Si no, he podido ver cómo realmente le pudo ayudar a esta persona en el aromatache. Así que sé que ustedes también van a poder ayudar a mucha gente aprendiendo a hacer esta técnica. Especialmente empezando con su familia, sus hijos, su esposo, su familia pues de inmediato y amigos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle la palabra a Jasmine Torres, que tiene la mano levantada. So, un ratito. Alicia, creo que tú lo tienes que hacer. A ver, déjeme ver. Ok. No me lo dejas hacer de acá. Ah, no. Ella misma lo tiene que hacer. Jazz, si puedes escuchar, tienes que aplastar el micrófono para poderle sacar el mute. Tienes que aplastar en el micrófono. Parece que lo han cambiado, me parece. Porque antes uno lo podía sacar, pero ahora no deja sacar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Aló. Hola, chavos. Hola, les amo. Estoy muy afónica, así que si me oyen como que fuera otra jazz, soy la misma. Hola, jazz. Qué gusto escucharte. Tienes que usar un garabita mismo. Y estoy usando un garabita, todo lo que se imaginan, pero el clima no ayuda aquí en Quito. Hace mucho frío. Oh, mira. Oigan, chicos. Hola, mejor de pronto. Dime. Es decir, me encanta escucharles y me encanta cómo siempre puedo aprender tanto de ustedes. Ah, gracias. Y creo que le apunté justo al producto que siempre me ha generado dudas porque cada vez que tengo a alguien que utiliza esto o así, en alguna ocasión se presenta que hacen la técnica Aromatoch y la persona empieza a tener manifestaciones o síntomas un poco más evidentes o más graves de lo que tenía. Obviamente es una etapa que debería seguir teniendo el tema Aromatoch y así para poder curar algo que está afectado en su cuerpo, pero ¿cómo manejan ustedes el caso de que, no sé, alguien fue, digamos, a un spa o ustedes les hicieron el masaje y el día siguiente te dijo, ¿sabes qué? Empecé a botar flema o empecé con un, se me aflojó el estómago o cosas así. ¿Qué dicen ustedes ahí? Bueno, qué bueno me preguntas. Esto es algo que sí me ha pasado. Pues la verdad es que apenas que acaban el masaje, este de la técnica de Aromatoch, ese rato les doy un vaso de agua, ¿verdad? Y después les digo que durante el día tienen que tomar agua. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que pueda botar las toxinas del cuerpo. So, dolor de cabeza, a veces he escuchado vómito, a veces he escuchado, pues como tú dices, flema o mocos. Eso es normal. Eso es normal, pero no es que le va a durar dos, tres días. No, es solamente como un día y después se va. Pero es porque el cuerpo está tóxico y pues tiene que botar todas esas toxinas. Y hay otros que simplemente no les pasa nada de lo que acabamos de decir ahorita, simplemente que duermen mejor. Pero ese rato a veces una señora me dijo, ¿cómo se siente? Ah, pues normal, o sea, yo, normal, como que no sé, no me relajé. Bueno, estoy bien, estoy bien, ¿no? Me dice así, pero después se fue a la casa y se quedó dormida todo el resto del día. Y al día siguiente me llamó y me dijo, oh, no lo puedo creer, por fin pude descansar porque tenía días sin dormir. Entonces, a los resultados, por ejemplo, del dormir, me he dado cuenta que tal vez no es ese mismo rato que se siente más relajado, sino ya más tardecito. Pero que se sienten a veces mareados, muchas veces me pasa, apenas se acaba el Aromatouch y se levantan, se sienten como así mal, un poquito mal. Pero es solo por las toxinas. Pero una vez que toman agua, pues van a estar bien, van a estar bien. Perfecto. No, sí, siempre a la final todos son muy contentos y felices de recibir el Aromatouch, pero es la duda que siempre me ha generado algún par de casos que he tenido y gente que me ha preguntado que le ha pasado lo mismo. Pero muchísimas gracias, chicas, por ese apoyo que siempre quedan ustedes. De nada, Jazz, gusto escucharte. Nos vemos pronto, Madri. Y necesito que vengan a darme un masaje de Aromatouch. Yo te doy una y tú me das otra. De una. Ya les amo, gracias. Chao. Chao, que te mejores. Bye. Ok, bueno, déjame ver si alguien más tiene la mano levantada. Miren, chicos, yo a veces sé que no se puede o por alguna razón no pueden levantar la mano, pero pueden escribir por el chat, aquí mismo en donde estamos conectados, o pueden mandarnos un mensaje en WhatsApp o donde se les haga más, más fácil. Con todo bueno. Elisa, algunas personas están pidiendo de que por favor les pasemos la presentación. Ya sea vía email o se los podemos pasar por WhatsApp. Yo creo que muchas personas se beneficiarían teniendo esta presentación para que ellos puedan hacer la misma presentación en sus clases. Claro, sí. Seguro que sí. Solo que lo arreglo, que me di cuenta de algunos mistakes por ahí, algunos erroritos. Pero sí, ya, yo se los paso con mucho gusto. Ok, muy bien. Otra pregunta que están poniendo aquí es que nomás quería recordar que una persona dice que quisiera asistir al curso de Aroma Touch. Lo que les quiero decir es que contacten a su patrocinador para que ellos nos puedan, o ustedes nos puedan contactar directamente, ya sea a mí o a Elisa, y nosotros le damos todos los detalles para que se puedan inscribir en la técnica, en la certificación. Sí, así mismo. A ver, alguien, ustedes que me queden enviar la presentación. O tú estás leyéndole de ahí, ¿verdad? Ok, ya. Sí, sí, yo estoy leyendo de ahí. Otra cosa que dice que si la explicación de cómo dar el masaje viene en un DVD en el kit. Bueno, la verdad, al principio yo me acuerdo que venía un DVD, pero honestamente ahora no lo veo. So, no lo veo, pero lo que sí te puedo decir es de que una vez que te dan el Aroma Touch, o sea, si te das el entrenamiento, te dan una hojita donde dice, un libro, como un librito donde dice paso a paso qué hacer, pero también lo podemos conseguir y les podemos dar, pero como les dije también en YouTube, hay un montón así de Aroma Touch videos que ustedes pueden ver y pueden aprender también. Ok, perfecto. Ok. Muchas gracias. Deja ver, sí, otra. No hay más, ¿no? Dice, ok, gracias. Ok. Luchita. Ok, estamos leyendo las preguntas, chicos. Ok. Jenny está preguntando el número de teléfono que puede contactarse directamente. Lo voy a escribir en el chat para que todos lo puedan tener. Voy a escribir el mío y el de Lisa y nos pueden contactar por medio de WhatsApp, ¿ok? Ok, ahorita alguien me está escribiendo acá. ¿Alguien quiere la presentación? ¿Quiere saber sobre el aceite de naranja y menta? ¿Es esta técnica? ¿Es esta técnica? Sí, en el naranja y la menta también está ahí en la técnica de Aroma Touch. Ok. No hay pregunta mala, chicos, o si quieren cualquier comentario, cualquier cosa, nos pueden decir. Déjame ver si yo veo por acá. Bueno, parece que quieren, pues, la presentación. El Enrique está aquí. Enrique, a ver, sal del micrófono para poderte escuchar. Hola, ahí está. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto escucharles de Lisa, Alicia, Jazz, a todos los que hablaron. Y, bueno, yo solamente quería decirles dos cosas. La una es, yo he probado esta técnica con algunas personas. Tengo una amiga a la que le dimos la... Le hicimos una técnica a Aroma Touch. Ella, cuando nos llamó a decir que le ayudemos, no se podía mover, estaba con algún dolor súper fuerte y no podía, no podía moverse, literal, o sea, se sentía pésimo. Y le hicimos la técnica a Aroma Touch y más o menos a los 10 minutos se levantó y ella quería ya salir a empezar otra vez su vida y quería fumar y esas cosas que ella hacía. Pero, bueno, en tal caso se siente súper bien y ya no le valía, pero dice que le valía hasta pestañear. Y, entonces, esta técnica sí es una cosa maravillosa que todos podríamos aplicar y deberíamos conocerla y tenerla para aplicarla en nuestros hogares. No es solamente para gente experta en masajes y no es solamente para spas y cosas así. Sí, también funciona como negocio y es muy bueno porque la gente siempre quiere regresar, pero sí es algo que podemos utilizar para, no sé, bendecir nuestros hogares o para que nuestra familia se encuentre bien y se encuentre relajada y se encuentre contenta y con las defensas subidas. Eso nomás, entonces, muchas gracias porque es algo muy valioso lo que tenemos aquí para poder utilizar. Así es, gracias Enrique por tu comentario y así es, o sea, hay muchas personas que yo sé que tampoco es que les gusta estar dando técnica aromatacha a otras personas porque no, pues no se sienten confortables o no es lo que les gusta hacer, pero si lo aprenden para darle el beneficio a su propia familia, eso es importante. Así que, gracias Enrique. Gracias Enrique, nuestro oro de Ecuador. All right, a ver, a ver, ¿quién más? Creo que nadie más. No, aquí hay una pregunta, este, dice, hola, ¿cada cuánto se puede hacer la técnica del Aromatouch? Eso lo está preguntando Marilu. Ok, Marilu. Contesto. Ajá, bueno, contesta tú o yo. Oh, go ahead, if you want to answer that. Si tú quieres contestar esta, ok. Ya, entonces, este, básicamente la técnica del Aromatouch, cada persona la asimila diferente, ¿verdad? Pero por esta razón, se dice que, se sugiere que la técnica del Aromatouch solo se reciba una vez al día. Ok, en mi experiencia yo pienso que una vez o dos veces a la semana estaría bien. Yo sé que hemos dado, por ejemplo, una señora que tenía como, sí, una parálisis en la mitad de su cuerpo, ¿verdad? Le hemos dado la técnica tres veces a la semana y la verdad que ahora tiene movilidad absoluta. Así que, depende de cada persona, pero lo que dice en la, en los reportes de doTERRA es que se sugiere solo una vez por día. Entonces, básicamente uno puede decidir si hacerla todos los días, ¿no? No me parece eso mucho, pero la sugerencia es una vez al día. Ya, tú, Elisa, ¿qué opinas? Yo opino lo siguiente, y porque lo he hecho tan bien. Por ejemplo, una señora que tenía como una inflamación bastante fuerte, pues se venía por todo, una vez por semana, una vez por semana, y con eso ella lo tenía bien una vez por semana. Pero digamos que simplemente lo quiero hacer a mis hijos para que nomás estén reforzados y tener una Aromatouch. Se los hago una vez al año, o una vez cada seis meses. O sea, cuando se acaba el año escolar y cuando empieza el año escolar, o a veces se los hago porque simplemente quieren que les haga uno. Pero digamos que para una persona que le gusta el Aromatouch y, pues, quiere destacar esas toxinas, estar saliendo del estrés, hay muchas personas que les gusta ir, por ejemplo, a que les den masajes o algo así, pero si como rutina, ¿no? Entonces, ustedes quieren hacerlo como una rutina, lo pueden hacer una vez por mes, siempre es bueno tener una Aromatouch Technique. Pero para responder la pregunta, pues, depende la persona, si es solo con algo rutinario que les gusta hacer, pues puede hacerlo una vez por mes. O si es algo que realmente lo necesita, dijera yo, una vez por semana o más. Depende que tan mal esté la persona, ¿no? Como comentó Alicia, hasta tres veces a una persona le ha ayudado y sí, sí lo puede hacer. So, eso. Ya, y entonces, no veo, a ver, alguien más tiene aquí levantada, María del Carmen Aguirre. A ver, María del Carmen, si saca usted, este, del silenciador, el micrófono para poderla escuchar. Porque acá, no, de acá no se puede hacer. Pero usted. Ahí está. Ahí está. Bienvenida, María del Carmen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Como decía la compañera anteriormente, estamos muy afectadas por el clima. Son mañanas muy frías. No sé cuánto bajo cero en ciertas circunstancias. Y a mediodía es temperaturas demasiado elevadas, de mucho calor. Pero, de todas maneras, bueno, siguiendo los consejos de mi maestra, Anita Villavicencio, entonces, estamos llevando al día a día. Y una de las cosas que me he quedado observando la última diapositiva, cada uno de los frascos, los principios activos en que hacen efecto en nuestros pacientes. Y yo me identifico tanto con Loma doTERRA porque, no sé, ya se lleva en un espíritu y espero en un momento determinado dedicarme 100% a doTERRA porque tengo otras actividades. Pero, bueno, eso es un sueño que se está lleno de pasito a pasito y quisiera hacer hincapié para aquellas personas que de una u otra manera quizá nos identifiquemos en esta situación, que no nos sintamos frustradas porque a veces, diga usted, por la certificación o por qué quieran, yo, sobremanera, quisiera estar en todo. Pero, como le decía, estamos llevando a cabo, es una misión, yo pienso que nada en la vida es casual, que ya está así escrito y nos estamos formando en un grupo. Y yo pienso mucho en que para realizar cualquier actividad, ya sea para aliviar la vida diaria de cada persona o en nuestros hogares, hay que enamorarse de lo que se hace. Sin pasión yo no puedo hacer las cosas. Entonces, siento en ustedes el momento de hablar, no solamente estamos hablando en convencer de que esto es bueno y que le va a ser bien. Entonces, primero también nosotros tenemos que convencernos que en realidad tiene los principios mágicos que Dios ha puesto en nuestra naturaleza y que personas como el Dr. Hill ha dispuesto y se está propagando por todo el mundo. Otra de las cosas también, sugerir de que como estamos hablando de toxinas, de santexicar, como estamos hablando de depurar, antes de realizar la técnica de Aromatouch, sería conveniente brindarle al paciente un vasito de agua. Aunque si no, todo tiene, puede ser uno de manzanilla, para ayudar a desintoxicar, como en el caso que dice, todo paciente es muy diferente. Claro, dice, a veces que no se sientan desilusionadas también porque uno hace con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la técnica. Y usted le pregunta y dice, ah, sí, como usted decía anteriormente, sí, entonces, cada caso es muy diferente. A veces también hay que no decepcionarse por las expectativas que tienen ciertos pacientes, porque ya tienen patologías crónicas, y entonces, yo preguntaba, ¿cómo se siente? Y dice, más o menos, pero el señor tiene parálisis, ya quería ya salir corriendo. Sí, claro. Entonces, hay cosas, claro, dice, no, es que yo quiero, yo ya quería salir ya bien. Una persona que tiene 70 años debe haber sufrido mucho en su vida, el estilo de vida, y a veces nosotros hablamos de las propiedades, pero las expectativas son bien altas. No sé si en algo pueda servir esta pequeña sugerencia. Y sí, muy excelente todo lo que ustedes hacen. Yo, por ejemplo, tengo que madrugar a las 5 de la mañana, pero el amor y la pasión por vivirla me tiene aquí. Que sea enfermita. Qué linda, lindas palabras de positivismo. Qué gusto me da poderla escuchar, como usted se expresa, y todo el conocimiento que tiene, y lo que usted también comparte con los demás, y ha podido usar la uvoterra. Pero, por ejemplo, en ese paciente, como usted dice, quiere salir corriendo, ya quiere que un día, ya, boom. Puede ser que no, y no hay que desilusionarse, pero también hay que pensar que cuánto tiempo la persona ha estado con toxinas en el cuerpo, y de un día para el otro tampoco es que las saca todas, ¿verdad? Pero si lo hace, este, seguidamente se va a sentir de ley mucho mejor. Pero, claro, toma un tiempito, pero la verdad es de que, como usted dice, todos somos diferentes, y hay unos que se sienten así, rapidísimo, muy bien, y otros pues que a lo mejor sus expectativas son de ese ratito o algo, pero tal vez como está tan tóxico el cuerpo, necesita que se le haga más, más, más sesiones de Aromatach. Pero un gusto escucharla, y pues, pues nos da mucho gusto poder ir ahora en abril y pues poderla conocer. Sí, muchísimas gracias. A ustedes. Que Dios les bendiga. Cabresio. Gracias. Igualmente. Igualmente. Thank you. Ahora, aquí alguien me está haciendo una pregunta. Me dicen, no tengo bien claro en qué es lo que ayuda el aceite de naranja con la menta. Entonces, básicamente, esa es el homeostasis, se llama. Ahora, ¿qué es el homeostasis? Es básicamente estar en balance con tu cuerpo. Eso es lo que es. Con todos tus órganos. Eso es lo que te ayuda. Te ayuda a estar en balance. Entonces, o cuando dicen menta y naranja, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a que estés en balance. Eso es lo que te ayuda. Te ayuda a que todos tus órganos en tu cuerpo estén en balance. Esa es la respuesta que tengo para ti, Gina. Y espero que te pueda ayudar, te pueda ayudado. Ok, dice, me ve. Ok, ya. Esa fue la pregunta. Ok. Déjame ver. ¿Tienes más preguntas en el chat, Alicia? Está preguntando Nadia. Si una persona que está embarazada puede realizar y recibir la técnica del Aromatoch. Si es preferible después del segundo trimestre o si no hay ningún problema, en qué etapa se encuentra. Y qué es lo que se podría recomendar, que sí o que no. Ok. Yo recomendaría que después de los tres meses sí lo pudiera recibir y dar, pero que no use mucho el aceite de la menta, ¿ya? Pero realmente, pues, no tienen nada mal los aceites. Solo que siempre dicen que los primeros tres meses son los meses más cruciales del embarazo. Entonces, los doctores también nunca te dan nada ni quieren que hagas nada por los primeros tres meses. Entonces, más como para poder estar en paz o poder estar tranquilos, pues, en los primeros tres meses, pues, que no, no lo haga y tampoco no lo reciba. Pero después de eso sí, sí lo puede usar. El doctor Hill también dice aquí en doterra.com que está bien usar los aceites esenciales, inclusive la técnica del Aromatoch, cuando están embarazados, embarazadas, cuando estamos embarazadas. Pero dice que hay una, como va a ser difícil que la persona que está embarazada se acueste en su espalda, lo puede, digamos, que se acueste en su estómago, lo puede hacer sentado, ¿no? Lo puede hacer sentado. Sentado, sentado o de lado. Ajá. Sí se puede hacer. Claro, es más, menos, es un poco más incómodo, ¿no? Pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. Pero sentado, yo me acuerdo cuando mi hermana estaba embarazada, no Alicia, pero otra, Dianita. Ella, pues, se sentía mal y yo me acuerdo que se sentaba y sentada se le podía hacer. Pero bueno. Este, ¿alguna otra pregunta ahí, Alicia? A mí me sale en chiquitito, pero muchas gracias por esta clase. Quisiera saber testimonios al aplicar esta técnica en niños, desde qué edad es recomendable aplicarla. A ver, alguien está preguntando aquí. Frecia, Frecia Pazmiño. Dice, aplicar esta pregunta. A ver, es que no me sale en grande, pero les Frecia dice. A ver, yo te digo, dice, muchísimas gracias por la clase tan linda. Quisiera saber si tienen sus testimonios al aplicar esta técnica en niños y desde qué edad es recomendable aplicar. Esta pregunta lo estoy haciendo porque una vez que yo ya realice la certificación, quiero poder aplicar esta técnica en mi peluquería infantil. Ok. Bueno, pues, yo lo he usado en mis hijos y, la verdad, las gotas que tú usas de cada botella en la espalda de la persona son como de tres a cuatro gotas. Si vas a hacerlo en un niño, va a ser solo de una a dos gotas. Yo lo he usado desde que mi hijo tiene, a ver, mis hijos de más chiquito, tal vez cinco, cinco años lo he usado. Pero, aún si es más chiquito, pues, la verdad es que se tiene que quedar de espaldas, ¿no es cierto? Entonces, a un niño de dos, tres años, no se te va a caer a lo mejor quedar ahí súper tranquilito. Pero, lo puedes hacer en niños pequeños. Yo dijera ya después de los dos, tres años, sí lo pudieras hacer, pero solamente le echas máximo uno o dos gotas de cada aceite. Y, pues, la espalda de ellos son chiquitititas, entonces lo haces en un ratitito la técnica. Pero, sí, sí lo puedes usar en los niños. Yo dijera ya de más grandecitos, ya como de los tres para arriba. Perfectísimo. Yo también recomendaría lo mismo porque nosotras como mamás les hemos dado a nuestros hijos y es lo mejor. Sabes que los niños se sienten súper contentos, felices, que les empiezas a dar un masaje en su espaldita, en sus piecitos. O sea, se sienten, no sé, no sé cómo explicar el sentimiento, pero se sienten felices, tranquilos después de haber recibido la técnica. Así que, sí lo vas a poder hacer en tu peluquería infantil y felicidades por tu peluquería, ¿no? Eso está chéverísimo. Ya, felicidades con eso, sí. Y la experiencia que yo tengo, pues yo la he dado a mis hijos y tengo uno que le gusta estar bien activo y a él le pongo el aroma tache, me lo pide, me dice, mami, te saco una cita para que me hagas uno. Y cada vez que se doy, se puede todo como que se queda todo más relajado, todo contento, le encanta, le encanta, molestan sus hermanos y todo, pero cuando le toca a él, ahí sí que nadie molesta, él quiere su tiempo para él. Pero sí, lo he hecho a mis hijos y me encanta, me encanta porque aparte puedo tener tiempo con ellos y pues tener ese toque entre ellos y yo, es, es, pues, único, ¿no? Donde puedo compartir un bienestar para mis hijos. Sí, qué lindo. Y ustedes saben, cuando una persona está bien emocionalmente, todo lo demás parece que empieza a funcionar. Y yo sé que esta técnica del aroma tache ayuda mucho con las emociones, a sentir balance espiritual con tu cuerpo. Así que, la verdad, es mágico. Esta técnica de aroma tache es mágica y va a ayudar a muchísimas personas. Ahora, hay una pregunta aquí, Elisa, de parte de Liene, dice, ¿puede recibir alguien la técnica de aroma tache si tiene hipertensión? Tiene hipertensión. Ok, eso es básicamente la presión alta. Si lo puede recibir, siempre nomás hay que tener cuidado con la menta, porque la menta te alza la presión, te sube la presión. Entonces, honestamente, o no le pongo la menta o solo le pongo una gota de menta a alguien que tenga la presión alta. Claro. Pero sabe que, una cosita, perdón, Alicia, pero una cosita, yo lo he tratado con mi mamá y ella tiene la presión alta y no le hace nada. O sea, la verdad, todo bien, pero yo te estoy diciendo estas cosas por si acaso, porque solo para, como se dice, es más que todo para precaución, para precaución, ¿no? Que sepas que la menta alza la presión y pues que no vayas a ponerle muchísimo, pero yo le he tratado a mi mamá y todo bien, no hay ningún problema. Sí, eso iba a decir yo también. Lo hemos aplicado con nuestra mamá y también con nuestras tías, que algunas de ellas tienen hipertensión y no, más bien, después de eso se sienten magníficamente. Así que yo pienso que vas a estar bien aplicándole a una persona que tenga hipertensión. Ok, déjame ver si hay alguna otra pregunta por acá. A ver, aquí dice, al principio manifestaste que podría funcionar la técnica con el producto de Deep Blue. Al principio, claro, porque si te fijas acá, para la inflamación, en una de las, de los slides que tengo, ahí está el Deep Blue. Puedes usar el Deep Blue que ayuda con la inflamación. Bueno, ya sabemos que eso nos ayuda con cualquier dolor, ¿verdad? Muscular o coyunturas o eso. Entonces, ahí imagínate, viene el Rolón, el Deep Blue en Rolón, así que de una lo pones donde lo tengas que poner. Así que, sí, ahí lo usas el Deep Blue para la inflamación. Ok, perfecto. Creo que aquí, déjame ver, hay alguna, hay una pregunta. Ok, dice, ¿cuáles de los aceites del Aromatoch los puedo usar en mi difusor? ¿O hay algún aceite especial que lo pueda poner mientras esté dando la técnica? Ok, yo te consideraría que no pongas nada en el difusor, porque cuando tú ya estás usando los aceites esenciales, todo el cuarto huele a Aromatoch, huele a la esencia. Entonces, si tú pones el difusor, es como demasiado, ¿no? No pongas el difusor, solamente usa los aceites cuando hagas la técnica de Aromatoch. Es más, antes que entre la persona, solo en abrir los aceites ya le da un aroma riquísimo. Así que no, no tienes que poner el difusor. Sí, y dice, ¿cuáles de los aceites de Aromatoch los puedo poner en el difusor? La verdad, puedes poner la mayoría, que son el Balance, la Lavanda, la Maleleuca, el Ongar, todos los puedes poner en el difusor. El Guador es el Peppermint. Aromatoch también puedes poner en el difusor. El que no he visto muy seguido poner en el difusor es el de Deep Blue, pero los demás todos sí se pueden poner en el difusor, pero como dijo Elisa, no cuando estés dando la técnica del Aromatoch. Además, yo el Deep Blue no lo pusiera a difundir, la verdad, porque es más como para masaje o para que te alivie dolores, y además está caro y viene poquito, así que el Deep Blue no lo pongo nunca en el difusor, pero ni el Aromatoch, los demás sí los pongo. Pero ya, eso ya es opción personal, o sea, nomás te digo mi opinión. Claro. Ya. Ya, yo pienso que esas son todas las preguntas. Qué emoción con todos que se han unido aquí. Recuerden que tenemos las llamadas todos los jueves a la misma hora y estamos súper felices de conectarnos con ustedes. Queremos decirles que el próximo mes, pues estaremos ahí y les vamos a estar mandando un link o un enlace, se puede decir así, para que se puedan registrar ya para el evento, que es la pre-apertura de Ecuador. Elisa, creo que hay unas cuantas manos alzadas, podemos tomar esas últimas preguntas y después podemos ya dejarles ir a dormir a todos, porque ya sabemos que está muy tarde por allá y muchos de ustedes se levantan temprano. Claro, chicas, y también saben que siempre estamos, siempre disponibles para ayudarles en lo que sea, o si alguien por si acaso la pregunta no fue contestada, por favor déjenos saber individualmente y así pues les podemos contestar las preguntas, ¿ya? A ver, ahora manos alzadas, ¿a quién veo a mano alzada? A ver, a ver, Flor. Flor, ¿cómo están? Nos escuchan. Flor. ¿Cómo están? Hola, Florecita. Hola, Florecita. Buenas noches. Alicita. Ah, Alicita, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, niñas. Este, bueno, quería preguntarle dos cosas. Bueno, no escuché la técnica, ¿no? La clase porque entré muy tarde, pero no hay problema. Este, una pregunta es si tienen todavía cubo para la certificación de Aromatach. Sí, y nomás me comunica conmigo directamente y me dice quién es, pero una cosa que sí nos gustaría decir es que para asegurarnos que tenemos los aceites, que tenemos todo, que todo vaya a estar a tiempo, para el día 15, hasta el día 15 nomás, ya que esté pagada la certificación y que nos digan el nombre, entonces ya seguro tienen el cupo reservado. Sí, sí hay, sí hay, sí hay, Florecita. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es si me pueden ayudar de esta manera. O sea, no sé si quieran responderla ustedes o alguien que esté escuchando de las personas quizás de Quito que sea una fisioterapista, por ejemplo. Este, aparte de utilizar los aceites de la técnica Aromatach, ¿qué otros aceites pueden usar los fisioterapistas o fisioterapeutas? ¿Qué otros aceites acostumbran usar con sus pacientes? ¿Qué aceite, con qué aceite les va bien y qué es lo que hacen con los otros aceites, no? Porque yo sé que, bueno, con la técnica Aromatach se la pueden usar, ya si la aprenden y la pueden usar los fisioterapistas si la quieren hacer a la manera verdaderamente como es la técnica, ¿no? Porque muchas veces pueden también ellos usar los aceites de la técnica Aromatach a su manera, ¿no? Y lo bueno es que los aceites, pues, causan el efecto porque también ellos saben cómo los deben aplicar, ¿no? Si no saben la técnica, pero conocen los aceites. Claro, si alguien me puede contestar esa pregunta. Aparte de los aceites de la técnica, ¿qué otros aceites, con qué otros aceites les va bien, ya? ¿Cuáles más usan? Ok, tal vez podemos ver en el chat si alguien de fisioterapeuta contesta, pero yo lo que le puedo decir, pues, como usted está diciendo, o sea, el Aromatach es el Aromatach, pero sí, los terapeutas o los terapistas, pues, ellos lo usan, tal vez, otros aceites más y lo usan de distintas maneras, pero el aceite de lemongrass es uno que lo pueden usar para la tendonitis. El lemongrass lo pueden usar para eso, o con la lavanda, o el marjorana, pero yo sé que ese marjorana no está allá en Ecuador, pero puede ser uno, pero si alguien que es fisicoterapista o tiene información de cómo lo usa en su negocio, en su carrera, entonces puede contestar, pero tal vez por el chat para que podamos ver, o alza la mano. Este, a ver, yo creo que tenemos, ¿sabes qué? Anita Villavicencio, ella es, pero no sé si es que está todavía aquí, déjame ver, ella también nos puede dar alguna de sus experiencias, pero yo también sé que aquí tenemos un spa de doTERRA, en las instalaciones de doTERRA hay un spa, súper chévere, y muchos de los aceites que utilizan es el geranio, el geranio lo tienen ahí y huele delicioso porque es relajador, a la vez también tienen coriander, esos dos aceites diferentes del Aromatoch he visto, pero la verdad que los aceites del Aromatoch, la combinación son perfectos para dar masaje, pero esos dos adicionalmente los he visto. A ver, déjame ver si está Anita Villavicencio, ella tal vez nos puede decir alguna sugerencia o algo así, porque ella, déjame ver si le podemos encontrar, creo que no sé si todavía está presente o no, pero Anita, si estás presente, ok, ahí está, Anita, se tiene que sacar el micrófono, Anita, tiene que aplastar el micrófono rojo para que se haga verde y sacarse de mute. Anita, tienes que sacarte del silenciador del micrófono. ¿Sabes qué? Yo creo que la puedo sacar, hermana, dame un segundo, Nat, te saqué, verás, dame un ratito, Anita Villavicencio. Ya, Anita, ahí, ahí está. ¿Puedes hablar? Buenas noches. Hola, Anita, buenas noches. Buenas noches. Estoy también muy agripada, estos fríos de los viajes me han hecho mucho daño, pero ya nos estamos poniendo bien. Eso. En cuanto a la pregunta de la señora, uno puede combinar los aceites esenciales, pero mi recomendación es que se apliquen dos aceites esenciales, si quieren aplicar una técnica, puede ser como uno positivo y uno negativo, puede ser el limón y el geranio, porque para el nivel hormonal, porque el limón es un drenador. Se puede usar el incienso para casos de cáncer, para casos de tumores, porque es una técnica, no es un masaje, no es un drenaje linfático, es una técnica clínica que ayuda a través de la columna vertebral. Puedo usar el maravilloso incienso y el maravilloso limón, porque hay personas que no desean tomarlos. Puedo usar también lo que es el romero y el eucalipto para casos de adicciones. Entonces, si empezamos a manejar el juego de combinar los aceites esenciales, hay muchas técnicas, hay muchas combinaciones que puedo aplicar a esta técnica del ArmaTouch. Para mí es una bendición, yo enseño en todas mis clases a todas mis alumnas, a todos mis clientes, a todos mis pacientes, yo uso esta técnica antes de empezar mi terapia y tengo efectos espectaculares. Para mí es una bendición, estoy a las órdenes cuando quiera cualquier cosa. Muchísimas gracias, Anita. Muchas gracias. Gracias, Anita. Y pues ya saben, siquiera que tenga preguntas de alguien que sabe lo que son fisioterapia, ahí está Anita. Incluso a nivel de piernas, cuando hay parálisis, cuando hay nervios ciáticos, puedo aplicar la misma técnica en piernas. Y van a ver el efecto cráutico que tienen. A nivel de rodillas, cuando hay desgaste, ya hay de tendón, de menisco, de rotura. Igual de brazos, que aplican la misma técnica en piernas y en brazos, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a lubricar nuestro cuerpo, nuestros tendones, nuestros huesos, nuestros músculos. Porque la miofasia extravura al nervio, al músculo, y lo vuelve a aplicar para que haya movilidad. Las técnicas se deben aplicar cuando hay un caso o una patología grave cada día. Uno tiene que decirle, como terapeuta, ¿necesita 8? ¿Perdón? Nada, sigue. ¿Necesita 8 o qué? Terapeuta tiene que decirle, necesita 8 sesiones, necesita 4, necesita 6. Pero lo que yo sí recomiendo, porque yo también he tenido los procesos curativos que se llaman, después de la técnica del aroma touch, que vómito, que diarrea, que fiebre. Porque están saliendo de la piel todos esos procesos curativos. Las vicariaciones curativas que llamamos a nivel médico, por eso empezar de menos a más. Yo lo que en presión alta sugiero es no usar el honguar porque tiene canela y es caliente. Y el deep blue, porque son energéticos y va a dar un efecto en la circulación mucho más rápido. Entonces, tratar de evitar esos dos aceites porque la menta ayuda muchísimo, porque es refrescante. Entonces, yo en mis casos de presión alta, esos son los que no uso, porque son caloríficos y calientan. En casos de, en cambio de presión baja, no uso la menta. Uso, sí, el honguar. Entonces, hay que ir haciendo el juego de la combinación de si son aceites calientes o fríos, si son aceites positivos o negativos. Entonces, ya los vamos conociendo de acuerdo a si el aceite es energizante o tranquilizante. Nada más. Así es. Así es. Gracias, Anitta, por responder y por compartirnos de tus conocimientos y de lo que tú sabes. Pues, pero muchísimas gracias. A las órdenes. A las órdenes, con mucho gusto. Aquí estoy para poder contestar. Gracias. Ok, chicos, entonces, pues, ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Ya nos vemos manitos alzadas. Ya les vamos a dejar para que puedan descansar y usen su balance y su lavanda esta noche y duerman súper rico. Y, pues, nos vamos a despedir y ya les dejamos entonces hasta la próxima llamada. Ok, chicos. Les deseamos una linda noche y muchas gracias por haber atendido a esta clase. Gracias. Gracias.